Un nuevo conjuro debemos crear Y así damos comienzo a otro carnaval Carnaval, cariño, cariño Y le hizo la unanima Y le hizo la mañar Y le hizo la mañar Y le hizo la mañar No puedo escoltar Amor de verano Desde mi herida Me goza la lluvia La final Me sentí un abrazo y a mescar Comenzó la mañar Hoy volvió la mañar Mañar Comenzó la mañar Y le hizo la mañar Y le hizo la mañar Y le hizo la mañar Bueno, muchísimas gracias Esta fue la presentación de Parodistas Celestinos Ahora nos vamos a dejar con un tema de parodia Titulado Hogwarts Sí, como podrán ver Como dijo ya mi compañera hoy hace un ratito Nosotros, nuestro espectáculo se basa en la magia Tenemos ahí un par de películas Un par de series Que tienen que ver con la magia Y nada Eso, muchísimas gracias Se puede escuchar El servido dice que ahí está El estrés ojo más por arriba Desde la estación Es nueve y tres cuartos De ese andén Que solo quienes te ven Pueden ver Tú 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 Otro año es comenzar Oh, what? Les dice Sean más que bienvenidos Sientan La magia está La magia está La magia está La magia está Vean, admiren Como todo cobra vida Vamos Hay que cerrar Oh, what? Amiren Hoy es chica y alegría Solo Deben disfrutar Oh, what? Les dice Sean más que bienvenidos Sientan La magia está Oh, what? Muchísimas gracias Por los aplausos Esta fue una canción de parodia Como ya les corté Ahora nos dejamos con Esteban Que va a cantar Unos temitas para bailar Y bueno Todos son yo les agradezco Bueno, así todo La gente de House Renesí Toda la gente De otros conjuntos Que estén dando vueltas por acá Si quieren sumarse Bailar con nosotros Están totalmente bienvenidos Así que Cuando quieras Mandala La palma de todos De todos Arriba y asiento Oye colega No te asustes Cuando veas Oye colega No te asustes Cuando veas Sal a la atrás Tumbando caña Al alacrán Tumbando caña Pero que sí que sí Recuerdo el país Hermano Recuerdo el país Hermano Sí, sí, sí No, no, no Ay, sí, sí Tumbando caña Sí, sí, sí No, no, no Ay, sí, sí Tumbando caña La palma de todos De todas De todas De todas De todas Los vecinos Que bailas Ya Trabajó Oye colega No te asustes Cuando veas Oye colega No te asustes Cuando veas Sal a la atrás Tumbando caña Para la tra, tumba o caña, pero que sí que sí, recuerdo de mi país, hermano, recuerdo de mi país. Sí, 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 no, 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 ay, sí, sí, tumba o caña, sí, sí, pero que no, pero que no, ay, sí, tumba o caña con la manita arriba. Qué lindo el paradisa, paradisa, qué lindo el paradisa. Ahí vienen las llamadas, margando el compás, se escuchan los disfares, por aquí, por allá. Ah, surrimó un son, y está en fiesta todo el corazón, la gente se alborota el oír su sonar. Y el que dice lo que dice, y se pone a bailar, y todo el mundo no sabe qué pasa en los suelos, y tanto las llamadas que pasa, y se va, por ahí nomás, y uno por acá. Negras, ¿dónde están mis guantes, mi galera, paypal, mi ecoazo? Negras, ¿dónde están mis lentes, mi camisa rata, y mi fracito, pero que no, pero que no. Negras, dame las maletas, porque los morenos ya están por crear. Con la manita arriba. Con la manita arriba. ¡Se acabó! ¡Se acabó! Muchísimas gracias a todos ustedes, al público y a toda la gente que se sumó a bailar con nosotros. Ahora nos vamos a estar despediendo. Llegó todo por hoy. Llegó al final lo que estamos mostrando. Espero que les haya gustado, lo vamos a dejar con la despedida. Cantá, bailá, por la compañera Cecilia. Claro, cantá por Cecilia, bailá por nuestro compañero. Aunque la puede bailar y cantar al mismo tiempo, no pasa nada. Y estoy cansado. La va a cantar ya antes, al final la despedida, no, cambios de último momento. Bueno, ¿todo ok? Bueno, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Comentarles de nuevo que los esperamos el 18 de octubre en el Canario Luna, a las 22 y 20 horas, que vamos a estar todos cerrando la etapa. Y bueno, muchísimas gracias. Y que viva el carnaval de las promesas. ¡Viva el carnaval de las promesas! 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 ¡Fuertes aplausos!